Quienes dejaron pendientes las tareas del viernes por el toque de queda. Salieron este lunes masivamente y saturaron calles y avenidas de la capital. Desde las 5 de la mañana el transporte público soportó un enorme y permanente flujo de usuarios. ¿De qué sirve si los días lunes la gente sale? Entonces a mí no me parece eso bien. No sirve de nada. Mire, comenzamos una nueva semana y lo mismo. En el sur de la ciudad los conductores de buses no respetaron el aforo. Por más que se oponían, la demanda superaba las buenas intenciones. En el interior de las unidades las ventanas cerradas y un distanciamiento que se perdía entre los pasajeros. La necesidad de transportar se obliga a las personas a viajar de esta manera, en medio de incomodidades y de aglomeraciones. Así mismo vivimos todos los días las personas que trabajamos desde el sur hasta Cumbayá. Son responsabilidades que no cuidan los señores. En el norte de Quito, en Carapungo, los usuarios insistían en subir a buses llenos. Pero los señores solicitaban que se rompan las reglas y que se los obligue a los transportistas a llevar más el nivel permitido. Así volvió la agitada y saturada normalidad en Quito.